Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en una noticia de última hora Ya es que atentos todos, como os dije ya hace unos días se confirma el próximo Battlefield Y es que la mayor parte del estudio DICE ya está trabajando en el juego Si ya os dije hace días que se filtró Battlefield V Armageddon Quizás tendría lugar en China, recordemos Esto es un rumor, pero bueno, ahora ha sido el director de desarrollo de DICE Quien ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter Que mientras una parte del equipo se queda trabajando con Star Wars Battlefront Y mejorarlo, sacar los DLCs y sacarlos más dinero Pues bueno, él y la mayor parte del equipo se trasladan a un proyecto diferente Que lo ha confirmado, el próximo Battlefield Así lo podéis ver en la fuente en la descripción Hay que decir que esto realmente no debe de sorprendernos Pero sí ha confirmado el juego Algo que se agradece Recordemos que estudios como CD Projekt Pues bueno, quienes estaban desarrollando The Witcher 3 Y a la vez tenían otra parte del estudio trabajando en Cyberpunk 2077 Sin embargo, pues bueno, estamos muy contentos De que, bueno, y los fans van a poner contentísimos De que saben que ya están trabajando en un nuevo Battlefield Y la verdad es que pues se agradece, ¿no? Así que, bueno, se confirma Se va confirmando poquito a poquito Lo que os dije Aquí estamos informando a la última Como siempre Like y favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!